Dama y caballeros, bienvenidos a otro episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy regresó la gran talentosa Luxana. Y mira que tenemos en el día de hoy el gran ángel La Comba. Hola. ¿Qué está pasando, caballero? ¿Qué es la que hay? Dos ángeles y una chica. Dos ángeles y una chica. Eso suena como un video de internet que la gente te va a juzgar si lo vas a ver. Como película barata. Vela en secreto. Two angels, one girl. Estamos activos. Ángel, yo quiero rápidamente hablar contigo porque tú has estado recientemente, has sido partícipe del gran conciertazo, serie de eventos llamado Trapústico, con el Correo de los Rivera Destino, que yo lo tuve recientemente aquí en el podcast, que ellos me hablaron del show. Lo que inicialmente iba a ser un show, yo hablé con ellos, el día antes de que ellos soltaran ese video, y yo creo que nadie sabía a qué niveles se iba a explotar, o sea, antes de que soltaran Tebote, y de momento del evento fue soldado, se abrieron múltiples eventos, hicieron básicamente una minigira por la isla. A resumida cuenta, háblame de Trapústico, qué es lo que es y cómo la pasaste. Bueno, Trapústico, una serenata real hasta la muerte, para mí significa una demencia total, es una demencia surreal para mi vida y para la vida de los muchachos también, me imagino. Bueno, fue un proyecto que se le ocurrió a Tony, Antonio, Antonio Sánchez, Antonio Carlos Sánchez Febus. Por su nombre artístico completo. Sí, él lo va a usar así, el viejo. Nice. Él debería, él debería, él debería. Él lo va a usar, él lo va a usar, de seguro sí. Pues, él se le ocurrió hasta lo que era y pues nos sentamos a bregar con eso y surgió lo que es el Trapústico, algo que de verdad ha crecido más de lo que nosotros nos proponíamos en realidad. Yo creo que esto ha sido una experiencia tan surreal. Sí. Que nosotros todavía no salimos del asombro de lo grande que ha sido. ¿Cuál era como que originalmente el plan que tenían con el proyecto? Pues, no estamos diciendo que no somos ambiciosos porque tenemos la ambición más grande del mundo. Pero nosotros lo decíamos como que pues, hermano, el video se ve brutal, se escucha bien, probablemente nos vamos a virar, pero... No, 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 no pa' tanto, no pa' tanto. No, no, no se esperaban lo que... Lo que pasó fue una demencia total, o sea, fue una demencia total que sin duda alguna afectó nuestras vidas para bien y seguirá afectando para bien nuestras vidas. Brutal. Entonces, ¿esto fue cuánto, como que cuánto tiempo de preparación estuvieron para, como bien dice, montar todo el repertorio y el show y eso? Nosotros empezamos como desde mayo, por ahí. Básicamente los lunes eran sagradamente el día que se hacía. Para ese tiempo Tony y Carlos trabajaban, ¿verdad? Cada uno en otros trabajos respectivamente. Y pues la agenda era bien complicada para ellos, ya que pues, obviamente era bien complicado sacar un día para los tres reunirnos. Sí, sí. Y vacilar y hacer lo que estábamos haciendo. Pero los lunes era el día sagrado, los lunes era que pasaba todo y pues, básicamente desde mayo todos los lunes, pap, 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 pap. Nice. Hasta que la agenda se complicó un poquito más y tuvimos que hacer ensayos entre medio y cosas así. Pero desde mayo empezamos a darle todo eso. Y entonces, ¿cuántos eventos en total ya fue que, cuántos han hecho? Hemos hecho alrededor de seis funciones. Seis funciones. Si no me equivoco. De lo que iba a ser una, nada más. Y se hicieron dos en la respuesta y después abrieron por ahí para abajo. Vamos a hablar entonces de esas funciones. ¿Cuál fue la mejor función, tú dirías? A mí me han gustado todas. Ajá. Ya viene este cabrón con la respuesta neutral. No es que es neutral, es que realmente en todas las funciones. Han pasado cosas extraordinarias que, como que cada una precede a la próxima. Ok. Pero no le gana tampoco la anterior porque son experiencias diferentes. Ok. Inclusive, las dos que fueron en la respuesta. Sí. Que fueron corridas. Inclusive, las dos se diferencian una de la otra bien brutal. Ajá. ¿Qué pasó en una y en la otra? En la primera se sentía la energía, se sentía más diferente. Se sentía bien, era como más acogedora. Ok. Y luego nosotros viendo cómo fue la trayectoria de las ventas y eso. Sí. Nos dimos cuenta que es que en la primera había muchas familias, muchos amigos, mucha gente. Ok. Mucha gente que ya venía con nosotros desde antes, ¿entiendes? Y en la segunda fue más público general y fue una demencia total. Oh, ok. Ah, wow. Terminamos con un Ozuna en el stage allí. Ok. Realmente. Un tipo que vino de Nueva York y se parecía a Ozuna. Qué gracioso. Se paró en el stage allí a saludar a la gente. Qué gracioso. Sí, estaba haciendo cosplay de Ozuna ahí. Sí, sí. Mano, básicamente en esa primera función es, tú sabes, la gente que iba a ir porque, you know, los riberestinos son panas, brutal. Entonces, la gente que fue el segundo día fueron los de, ya, estos cabrones se fueron virales. Esas fueron la gente que vino después de eso. Wow, qué cool. Como, bien cabrón, porque en el primero estaba hasta mi mamá. Ah. Mi mamá nunca ha ido a un show de comedia mía porque yo no la dejo. Excelente. Nice. Este fue su break room. Estaba hasta mi tití, mi tití Sarin. Te amo mucho. Oh. Estaba toda la familia de nosotros básicamente allí, de cada uno de nosotros, los amigos, la gente cercana. Y la energía era bien diferente. Se sentía bien diferente. Pero todos los shows que siguieron después, la energía ha variado constantemente así. Y también han habido shows, porque lo he visto en fotos, porque esa es la jodienda de uno también ser, tú sabes, una persona que hace show y está activo en la arte. Es que, pues, a veces uno también tiene cosas de los días que hay otros shows que uno quiere ver. Y no pude, no pude ver ningún fucking show. Realmente los primeros dos fueron porque se fueron soldados. Eso fue, mala mía, tú sabes, yo me comí la mierda. Nosotros lo dijimos, nosotros lo dijimos, que conste, yo le escribí a todo el mundo, compren las taquillas online porque el show está bueno, se va a ir soldado. Yo lo sabía, o sea, como yo se lo dije a todo el mundo. Sí. Y después de eso, yo me senté, hice mi sellito, yo me senté y diseñé un sticker que dice, te lo dije. Para toda esa gente que se quedó sin taquilla, yo se los enviaba por Messenger, así como, te lo dije. Me falta, pues, necesito imprimir una de esas y pegarla en mi bultito porque me lo dijiste, me lo dijiste y me comí la mierda. Yo tengo, próximamente me voy a abrir el website, telodije.com, para que puedas enviar tu sticker. Voy a echar leña al fuego, yo se lo decía y él pichaba. Yo, mira, tienes que comprar el ticket para nosotros, para ir para allá. Yo tenía fe de que iba a ser soldado desde el principio porque yo llegaba a mi casa, literalmente llegaba a mi casa y le decía, Yuri, de verdad, montamos esta canción y suena tan brutal. Ajá. Me encanta, suena brutal y la gente que estuvo cerca dentro del proceso de creación, que escucharon las canciones antes, me decían lo mismo, todo el mundo decía, me encanta la canción, me gusta cómo está quedando todo eso. ¿Cuál es tu canción favorita de la que montaron para Trapustico? A mí me gusta mucho Sola Solita. Sola Solita. ¿Quién canta eso originalmente? Ozuna. 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 Y se supone que yo no diga que nosotros cantamos esa canción en el show. Spoiler. Porque nadie sabe que nosotros cantamos esa canción en el show más que los que han ido al show. Pero pues, ya lo dije. Ya, it's out there, baby. Tremendo momento. Spoiler. Perdón, perdón. No, esto es, esto es, esto es una exclusiva, esto es una exclusiva. Tienen que verlo, tienen que verlo y punto. Si quieren saber lo que realmente hay dentro del Trapustico, ustedes tienen que chavar a los Rivera Destino y meterle así, así en el Instagram y decirle, por favor, hagan Trapustico otra vez, hagan Trapustico de nuevo y seguir chavándolos para que ellos abran otra función. Oblíguenlo. Yo sé que ustedes pueden. Voy ustedes. Vamos a hablar de entonces, de, por ejemplo, ustedes hicieron el show en San Juan, en dónde más, en qué otros pueblos fueron los que le hicieron. Fuimos a Mayagüez y fuimos a Ponce también. Y también, pues vamos, vamos a hablar, vamos a tirar esas rivalidades de municipio al hoyo. Entre San Juan, Mayagüez y Ponce, pues, ¿quién roqueó más? ¿Cuál fue el público más explosivo? ¿Qué la pasó más cabrón? Vamos a hablar de eso. Ok. Los de Ponce votaron la bola porque ellos se metieron hasta el frente en el escenario ahí, casi se trepan en la tarima. Nice. Así es que tú sabes que el show está bueno. La gente de Ponce le encanta el perreo, una cosa brutal. Pero, pero en Mayagüez encontramos tacos rotos afuera. Oh, shit. Solo no sé, no sé cuál de las dos está más hardcore. Porque yo creo que se van a los palos. Sí, sí, yo creo que, yo creo que cuando uno encuentra tacos por ahí, ya eso es, ya eso es un cierto nivel de degenere que hubo esa noche, patabajería presente. Tacos, dejaron tacos así en la escalera porque se habían roto. A mí me da gracia porque yo pensaba que tú ibas a decir, hermano, a mí me gustó, a mí me gustó ese más porque había unos tacos que comimos cuando salimos después de ellos. Y yo digo, wow, pero no freaking, ok. Yo, yo sí, igual. A veces hay sitios que yo digo, man, en verdad, me gusta ir a tal y tal sitio porque, papi, tiene unos sitios que venden unas alcapurrias bien ricas y eso me eleva la experiencia. A Recibo hay unas alcapurrias bien buenas, hermano. Yo no sé si tú has ido a las alcapurrias de Recibo. Yo no he ido a las alcapurrias de Recibo, ¿qué es la que hay? En verdad no son de Recibo, son de Atillo. Pero yo digo que son de Recibo porque es bien cerca. Está ahí, casi nada, casi nada. Sí, son las alcapurrias de Atillo. Tírate para allá. Mira, vamos a hablar aquí un momentito de, ya estamos en octubre. Ya estamos en octubre, estamos en la época, estamos en Spooky Season is here. Spooky Scary Season. Ya estamos aquí. Shout out para Jaffee, que Jaffee es el Spooky Scary Man. Who that? Jaffee es mi hermano del arma, que era roommate mío en Guaynabo. Él es el hombre de Halloween. Yo diría que él es el Jack Skeleton de Puerto Rico. ¿Y todo? Sí, hermano, a ese nivel. Y él está retado. Quiero que la gente aquí lo sepa, que Jaffee Hernández todavía está retado a subir el video del Spooky Scary Punky, ¿cómo es? ¿Punky Man? No sé, no sé de qué tú estás hablando. El tipo que baila con la calabaza en la cara. Ah, sí, 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 sí. Sí, hay como que un meme de Halloween, que es un tipo bailando, que tiene como que es como un turrón negro y la cabeza de calabaza. Ok, pues mi roommate Jaffee es el ídolo, o sea, el idolatra de ese video. Ah. En su feed empieza a salir de agosto, cabrón. En finales de agosto ya le está como que, ah, viene septiembre. Y septiembre es el mes antes de octubre y todo el mundo lo sabe. Sí. Se está retado a que lo suba. Súbelo, papi. Él grabándolo. Sí. Súbelo, papi. ¿Qué está pasando? Súbelo. ¿Qué pasa, Jaffee? Súbelo, Jaffee. Ya estamos hoy, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Yo no sé qué día es hoy. Hoy no sabemos de octubre, pero tienes que hacerlo antes que se acabe. Definitivamente es antes del 28 de octubre en donde vamos a hacer Dulce Compañía Live, que va a ser Emojala Speakeasy. Y vamos a hablar de tu video. Ahí está. Oye, ¿verdad? ¿Tú lo tienes? ¿Cuál? Ese video. Él no lo ha hecho. Tienes que hacerlo. Chico, a el video. A el video. Anyway. A Chopu. Oye, ¿tú sabes qué? Fuck it. Yo iba a hacer una transición para hablar de Halloween, pero vamos a hablar de esa canción. Yo quiero tirar esto al medio. Esa canción salió un día y al otro día se convirtió como que en la mejor canción del mundo. Vamos a hablar de la canción de Gomba Yabari de Hacho Puñeta. ¿Qué canción? No sé. Bueno, clició con todo el mundo instantáneamente. Vamos a hablar de eso. Tenemos a la etnomusicóloga aquí presente. Luzana, usted ha escuchado esa canción, ¿correcto? ¿Verdad? Vamos, dame tu opinión. ¿Qué a ti te parece esa canción? Vamos a analizarla. A mí me gustó. A mí me gustó. Porque es una canción divertida. Que no me pareció ofensiva. Es como que algo chilling para todo el mundo. Es un feel-good message y es un feel-good vibe. Ángela Comba, háblame de tu opinión sobre la canción. A mí me gusta tanto la canción que los muchachos de Traspústico me dicen La Gomba Yabari. Wow, ya. It's been like two days y ya tu vida está redefinida. Cámbiate tu nombre. Cámbiate tu username. Ángela Comba Yabari. Ángela Comba Yabari. Mano, esa canción tan pronto salió. Bueno, y me da gracias porque yo, tú sabes, yo como estoy seguro que a mucha gente le pasó lo mismo. Yo vi y escuché esa canción después de haber visto dos o tres memes de, yo dios, ¿quién es este tipo con estos dreadlocks encojonados aquí en una playa miscelánea de Puerto Rico diciendo ocho puñetas, ¿qué es esto? Y veo la canción y digo, diablo, esta canción está bien chévere, hermano. Y no sé qué es la que, a mí me da gracias porque a mí, por un lado, a mí no me molesta que hablen mal de las canciones, pero hay veces que, tú sabes, entre comillas, vulgaridades, se me olvidó la palabra, pero cuando es como que bien, bien puesta in your face, pues a veces, tú sabes, a veces cae mal, pero esta canción está, hacho puñete, que está bien buena, no sé, es que a mí me gustó y yo creo que es que por el flow de la canción obviamente evoca un sentido de como que, macho puñete, es que se siente como que un, vamos a bregar, vamos a estar bien aquí en Corillo, este, negro y latino, enciende un blond y ponte a bailarlo, yo creo que es un mensaje de positivismo que hace falta y unidad entre nuestros hermanos negros caribeños, estamos aquí todo el mundo, Corillo, esto es un mestizaje. Deberíamos revivir la etapa de esta de Mónica Puig, del puñeta ese. El puñeta, exacto. Y cantarlo con la canción, ha hecho puñeta y toda la pendeja. Eso, full, yo me imagino que van a estar esos remixes cuando Mónica esté, ella está haciendo algo ahora mismo, nivel olímpico, pues anyway, se hace la próxima. Sí, ella está partiendo traseros olímpicos ahora mismo con tenis. Pues verdad, verdad, no, yo sé, yo sé, que yo siento que ella está haciendo algo ahí, que ella está también ganando, pero yo me imagino que van a hacer ese remix a Chopuig, nieta, cuando, cuando yo esté a ese nivel. Pero, mano, cool, y yo, a mí me da gracia, yo siento que eso fue una, un, un trambo publicitario que hicieron con a Chopu, nieta, porque mira qué cosa, que sacaron esa canción y como a los tres días anunciaron con Bayabari en un evento de Halloween, como que ya lo cabrones, either, ustedes sabían que esta canción iba a ser un palo, la soltaron para como que tener un boom y entonces promocionaron el evento o hay un promotor que dijo, na papi, yo voy a llamar a esta gente ahora, voy a buquearlo rapidito. Yo pienso que eso fue lo que pasó, honestamente. Eso fue lo que pasó, ok. Yo siento eso en mi corazón, porque ese evento yo lo llevo siguiendo hace tiempo y él no estaba. Y él no estaba. Pero es que quien no escucha esa pieza de arte y dice, obligatoriamente, tú tienes que estar en todo el mundo. Porque tú dices en el Halloween. Ajá, en el Halloween, ajá. Exacto. Claro. Guiado. El dude del Halloween fest escuchó eso en YouTube y dijo, ¿qué? Sí, ese tipo dijo, ese tipo escuchó esa canción y dijo, ah, chopo. Anyway, whatever. Bueno, por ahí me da esa. Horrible, horrible. Anyway, 10 de 10. 10 de 10. Esa canción, nosotros estuvimos desde recientemente y mi pana, esa fue la canción del fin de semana. Y no era ni que la estábamos escuchando, era que como que estábamos en los jangueos y pasaban cosas random, como que por ejemplo, si estábamos en la fila para montar una montaña rusa y de momento vemos que la fila está llena. ¡Hacho puñeta! Lo que estupidece. O sea, yo siento que una, no sé, es bien pegajosa y es como que ese tipo de, va a ser, yo siento que hacho puñeta se va a convertir en el próximo, ¡qué se joda! Como que, tú sabes, cosa que se convierte icónica, que todo el mundo va a decir, viste, esto sí, yo haciendo un pronóstico, yo no sé cómo hace la gente. Yo pienso que ese debería ser el próximo himno nacional de Puerto Rico, que se joda. Full, full, full. Que se joda, todo el mundo ahí, ¡hacho puñeta! ¿Tú has visto el meme que es como que, por fuera estamos bien, pero por dentro, ¡hacho puñeta! ¡Hacho! Está súper gracioso. Esas son las dos caras de la misma, ¿cómo es? Las dos alas de un mismo pájaro, whatever. Eso es lo mismo del puertorriqueño, ahora mismo es eso. Los muses del puertorriqueño es, o estamos bien, o estamos bien jodidos, ¡hacho puñeta! Pero vamos a hablar entonces, ahora sí, vamos a hablar de Halloween, porque como mencioné en el podcast previo, yo fui recientemente para los eventos de Halloween de Universal Studios y Busch Gardens, como parte de mi tradición, yo desde el 2012 estoy viendo todos los años estos eventos de Halloween, porque desde que fui la primera vez, no sé, yo nunca sabía, yo no iba a casa embrujada, yo no sabía que me gustaba esa jodienda y de momento cuando fui, mano, me encantó, la pasé tan bien y dije, fuck it, yo vengo el año que viene y de momento esto se convierte como que en mi excusa también para no obligarse a tener un viajecito fijo y obligarse a salir, aunque sea para algo así como eso, pero yo la paso súper bien. Pero quiero entonces hablar con ustedes, porque esa es como que mi tradición actual con Halloween y una de las cosas que me disfruto del evento, pero ¿cuál es la conexión con ustedes, con Halloween, si es que tienen alguna, tú me entiendes, como que te gusta, has tenido experiencias positivas o negativas con esto, alguien que quiera comenzar a hablar de esto? Yo voy a decir Luxana, porque ella tiene cara de que quiere hablar de sus Halloweens y su tricotri. Pues a mí de verdad me encanta todo el Halloween aesthetic, el witchy aesthetic, lo oscuro, lo tenebroso, lo gory, siempre me ha gustado y pues me encantan los gatos, me encantan los gatos negros. Y eso que tú eres de las que, o sea, tú identificas los gatos automáticamente con Halloween. Es que I'm really big on cats. Ok, ok, got it, got it. Y la comba, ¿qué te parece Halloween? ¿Está culo o está una porquería? Mira, Halloween conmigo ha tenido una relación bien extraña. Sí. Porque yo me crié en la iglesia, o sea, yo no supe lo que era Halloween como hasta el séptimo grado o algo así. Ok, ok. Tú te criaste en la iglesia, interesante. Sí, que interesantísimo. Este, ¿verdad? Hasta este día que mi mejor amigo, o sea, que me dice, mira, este, ven pa' casa que vamos a estar aquí, qué sé yo, corriendo bicicleta, bla, bla, bla. Día de Halloween, pero yo no lo celebraba, mi cabeza no estaba nada de eso pendiente. Yo llego al sitio y me reciben con una, como una emboscada de huevo y de barbasol y de escarcha. Entonces yo empecé a vacilar también, jugué con ellos, nos tiramos ahí, qué sé yo qué, nos embarramos y llegué a casa todo lleno de barbasol y de huevo así bien. Y cuando subo a casa, lo primero que veo es a mi mamá, tú estabas celebrando Halloween, ¿eh? Mano, yo puedo, me identifico contigo porque yo, a mí me criaron un católico y tú sabes lo que era Halloween es como que Halloween es del diablo, no se puede celebrar Halloween esto y lo otro. Que anyway, de chamaquito me fui a tricotear un par de veces, me acuerdo que a mí me disfrazaron una vez de, de, de Aladino, papi, gacho, Aladino, papi, ese disfraz estuvo bien cabrón. Y era algo que era porque yo nunca entendía, porque yo siempre pensaba que Halloween estaba chévere y daban dulce y toda esa picha era, pero por alguna razón yo siento que no cliqueaba bien con, tú sabes, esto, cómo se dice esto, estas tradiciones cristianas, católicas, pero de campo, porque allá afuera Halloween is the shit, tú me entiendes, Halloween tricotear y eso de ir a las casas de, 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 de todo tu vecindario y repartir dulce todavía se da hoy día, pero aquí, aquí Halloween yo no veo tanto eso ya de chamaquitos saliendo por la calle, tú sabes, mucho menos que antes. Y tampoco en, en casa por allí tampoco se veía eso, yo estaba bien ajeno a eso, aunque después de eso, ¿verdad? Después de esa experiencia primera que tuvimos en casa, mi mamá fue aprendiendo y poco a poco ella fue entendiendo cosas que no sabía antes, porque obviamente ella fue mamá ahí, como por vez primera que pasaba. Sí, sí. Y ahora si la dejan, ella se va conmigo a vacilar y a janguear disfrazados los dos y eso. By the way, el mejor disfraz de, de mi mamá hasta ahora ha sido el disfraz de, de la mamá de los Weasleys, de Harry Potter. Nice. Porque como ella es la mamá simbólica de todos mis amigos, pues caía perfecto. Sí, sí. Ella se ganó el premio. By the way, en verdad. Se lo ganó, sí. Se lo ganó. Se pareció un montón. Nice. Ah, pero no fue un premio literal, fue un premio metafórico. Bueno, no sé si fue literal, había bizcocho, yo me imagino que. Sí, hay bizcocho, el premio fue real. Pero by the way le ganó ese día. Muy bien, muy bien. Indicatoriamente. Este, a mí me da gracia esto de Halloween porque tú sabes, famosamente, tú sabes, Halloween se considera que por lo regular es como un evento para niños, en el sentido de que pues, tú sabes, son los nenes los que van a salir a tricotriar y a disfrazarse y todo eso, pero tenemos el otro lado de la moneda y es que famosamente se dice que Halloween es la excusa para adultos a disfrazarse en tallas menores, quizás de, tú sabes, de enfermeras que no son, tú sabes, cuyo atuendo no va con las regulaciones del uniforme de un hospital, si vamos a decirlo de una forma así. O sea, ¿qué es la que hay con Halloween para los adultos? ¿Esto es una excusa para hacer barbaridades? ¿Deberíamos estar celebrándolo? No sé, what's poppin'? Nada, papi, pregunta difícil, todo el mundo está aquí, wow, conflicto. Es una celebración completamente carnal, ¿verdad? Y pasional y como que, ¿verdad? Of the pleasures of the flesh, ¿verdad? Pero a mí me encanta y no sé qué decirte, no pienso que haya nada malo con eso porque no se está activamente celebrando nada malo ni diabólico cuando se celebra Halloween. Y se celebra Halloween y básicamente se está celebrando el jangueo, los disfraces y el alcohol. Claro, ajá, ajá. Sí, yo pienso que Halloween es el día donde las mujeres pueden ser brujas y los hombres pueden ser putas, ya sé, esa es la excusa perfecta. A mí, a mí, a mí me gusta Halloween, yo siento que es bien divertido porque como Luzana dijo, o sea, para mí esto es un, tú sabes, un costume party glorificado, este es literalmente una excusa para obligar a todo el mundo, o sea, no a todo el mundo, pero a los que quieran, pues decir como que, papi, este es el día que todo el mundo se va a disfrazar y se vale todo y puedes tripear, si hay party, pues puedes beber y es como que es un party. Si te gusta, como a mí, hay estos eventos de las casas embrujadas y todo eso, pues hay diferentes eventos que van a satisfacer tus necesidades, inclusive hasta a nivel local, porque tenemos aquí la gente talentosa de hausofobia que están haciendo lo suyo, ahora este año están en el outlet de la Ruta 66 y nosotros hemos ido a una de las casas de ellos y Corío, tú sabes, esa gente está fuera de nivel, o sea, y yo he ido a estos eventos fuera de la isla y tú sabes que todo el mundo dice, si es de Puerto Rico tiene que ser una porquería, cojones, cabrones, compiten con los mejores, me atrevo a decir, los pongo ahí, tenemos a Richie Rodríguez, uno de los mejores maquillistas, papi, saludito, pero a lo que voy es que yo siento que Halloween está cool, también me gusta el hecho de que al igual que Navidad, es como que cuando llega Halloween, o por lo menos cuando llega octubre, ya hay como que un mood de festejo, como que ya todo el mundo dice como que, uh, por ahí viene Halloween y lo comparo con Navidad en el sentido de que está en diciembre, uh, por ahí viene la Navidad, hay este gran evento que viene como que a fin de mes y se decora, y no sé, hay películas que gente ve en Halloween solamente y en Navidad solamente, o sea, a mí me gusta, no sé, está cool, y lo estoy apreciando ahora más de adulto, porque quiero también, esta es una pregunta que quiero proponer aquí con ustedes, ahora de adulto, ahora sí me gusta todo esto de estas cosas como que dan miedito, pero de chamacito, yo me consideraba bastante cagado, ahora me gusta, uh, a ustedes les gusta, you know, cosas que les asusten, jeje, jeje, y eso, yo sigo siendo un cagado, yo no me gusta nada de eso, yo vi The Grudge y esa fue la última experiencia, yo quiero hacer esto más nunca, ok, 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 después de ver The Grudge, wow, ese fue tu límite, fue una experiencia bien traumatizante, ya tres, ¿qué es lo que pasaba en esa película? Me he servido, The Grudge era una película ahí de, en verdad yo ni me acuerdo, ya no me acuerdo, pero el miedo persiste, es que esa, esa, no sé por qué, esa yo la confundo con, con The Ring, y estoy seguro que no, no es la misma, no es la misma película, pues imagínate tú ver The Grudge, pero los cortos de antes fueron los The Ring, pues algo así fue mi experiencia viendo la película. Ok, nice, y entonces, Luzana, ¿qué es la que hay? ¿Cuál es tu relación with like spooky stuff? ¿Te gusta? Pues, tengo que estar en el mood, porque yo me siento a ver una película de terror, yo me meto en una, uno de esos haunted houses, pero tengo que estar en el mood, y hay, yo diría que más del 50% de las veces estoy changuita, y pues, el, ah, no, no aguanta, no aguanta, no estás pa' eso. Pero, pero si cuando estoy en el mood, pues me gusta, de momento me pongo como que, sí, ah, quiero sangre. Yo creo que yo ahora, de, porque lo que pasa es que, yo de chamaquito, obviamente me daba miedo, y a veces me daba pesadilla, tú me entiendes, me daba cositas, pero entonces ahora de adulto yo puedo apreciar, no sé, es como que, ay, mira esto, que creativo, que todas estas películas las que, guau, mira como esto, que forma más creativa de morir, que uf, y a esta altura también aprecio esa teatralidad, y lo que conlleva hacer ese tipo de cosas, tú me entiendes, y en el caso de, por ejemplo, las casas embrujadas que hemos ido a, de estos sitios, el poder hacer ese tipo de escenografía y todo eso, eso está súper divertido, mano. Sí, pero yo no tengo el temple para que me asusten, yo le voy a meter en la cara el que sea. Pero va a ser una reacción involuntaria. Eso es natural. Sí, una reacción totalmente involuntaria, me va a asustar, te va a llevar a una cruza. Eso, eso es válido, lo que pasa es que yo, mi instinto natural de que alguien me asuste es flaquearle, deja hacerlo, y tú sabes, y ya, y nos fuimos, y, you know, de los cruzados que sobreviva, tú me entiendes. So, que en ese sentido, ya saben, ya, corrido, a mí me pueden asustar por ahí, yo, no les voy a dar un puño, wow, yo acabo de dejarles a ustedes mi debilidad en bus, usted no, yo siempre ando armado, con Jesucristo a mi lado. So, vamos a hablar entonces de, de, de películas de Halloween, bueno, no de Halloween, pero películas de horror en general. Hay alguna película que odies o te encante de horror, o sea, que sea particularmente memorable. Yo quiero tirar una, una al medio, eh, y una película que se llama Thirteen Ghosts, eh, no, Thirteen Ghosts, Trece Cabras, Thirteen Ghosts, Ghosts, wow, que difícil, que decir Ghosts no es tan fácil así como esto. Thirteen Ghosts. Thirteen Ghosts. Thirteen Ghosts. Thirteen Ghosts, que sale el actor Tony Shalhoub, el protagonista de Monk, y, eh, la trama exacta de la película a mí se me olvida, pero básicamente son tres espíritus que están en esta casa de cristal, eh, really creepy shit. Yo sé que si yo estoy diciendo esto a la gente que, gente que la ha visto, ya la están reconociendo. Ajá. Yo recomiendo, busquen el trailer de Thirteen Ghosts, eh, por YouTube, la van a reconocer, pero esa película no sé, a mí me, yo la recuerdo tanto porque yo, no sé, me, me gustó tanto el factor de la casa de cristal, como que los paneles moviéndose y el, y el hecho de que hayan, eh, hay una variedad de como que diferentes entidades bien, eh, tú sabes, creepy, diferentes monstruos y espíritus torcidos y los efectos especiales, hubo mucho como que maquillaje y cosas así cool, eh, eso es algo que ahora vivo puedo apreciar, como que, guau, mira eso, que, que jodido se ve ese maquillaje, este, alguna película así que sea sobresaliente de horror que alguno de ustedes le haya tripiado. A mí me va a estripiar mucho The Grudge. The Grudge, sí, te quedaste ahí, The Grudge. Te puedo contar por qué, pero es que fue una, una experiencia bastante... Por favor, ábreme, ábreme, abre tu alma. Ok, mira, yo estaba quedándome en casa de mis primos. Aquí fue. Eh, era de noche, obviamente. Ya. Estamos ahí, mi primo y yo, viendo la película. En los cortos, mi primo se queda dormido. O sea, yo estoy solo viendo una película de terror de noche. Nice. Eh, empezando la película, la película ahí rara, qué sé yo qué, mi primo empieza a hablar dormido. Súper asustado, súper asustado. Luego de eso, viendo la película, escucho que tocan la ventana, la ventana a las una y por la mañana, tú estás tan duro, y empiezan a decir, Emanuel, Ángel, y yo, miento, vamos a morir. Pero, actually, era mi prima que estaba llegando. Nice. Súper tarde. Clásico. Clásico. Para que le abriéramos la puerta. Dios mío, qué horrible. Entonces, yo voy, ella me dice, ábreme la puerta, que la cerraron, y yo voy así, tranquilito, y me voy así, abro la puerta. Cuando me viro, estaba mi tití detrás, vestida con una bata blanca y el pelo en la cara, así, y yo dije, ay, Dios mío. Vamos a morir, me va a morir de un ataque al cardíaco allí mismo. Y ella me dice, Ángel, por favor, vete a tu cuarto ahora mismo, que voy a resolver algo. Y yo, ok, y me fui. Llegué allí, dije, pa' la mierda de la fucking película esta, la apagué, apagué todo, me acosté a dormir, como 30 segundos después de eso, me tocan así las piernas y me levantan. La próxima vez que te diga que me abras, me abres rápido. La habían mangado, que se había ido a janguear. Ah, porque ella estaba susurrando para no levantar a nadie. La manguearon jangueando. Y tú, bendito, y súper cagado por la película. Y para mí fue la peor experiencia de una película de terror. Qué gracioso, sí. Dígalo, yo pensé, sí, sí. Coño, yo hubiese pensado que ya estaba haciendo la propósito para asustarlos, pero... Guau, ella estaba súper tratando de culiar. Ese día yo dije, las películas de terror no son para mí. Yo no puedo con este tipo de regalina y tensión. Ahí, el verdadero terror fue el bad trip que ya pasó. Nice. Contamelo, Ana, ¿y tú tienes alguna película de horror o así? Que se había quedado contigo. De verdad, para mí hay un montón. La mía de Halloween, súper clásica. En Nightmare Before Christmas, seguida por Hocus Pocus. Boom, boom. Eso se tenían que mencionar. Hocus Pocus me encanta cuando pacharran el gato. Él sí, sí, que de momento el gato... Y se infla, yo no digo, wow, yo quiero una mascota así. Muchas se me han ido de esa forma. Estaría lípido. Es lo único que me acuerdo de la película. Que restaltearan. Es lo único, más nada. Esas son las clásicas, sigue Luzana. Sí, y nada, y también hay un montón que me encanta. Me da risa porque ustedes, hablando de, ¿verdad? Aparentemente ustedes tenían padres cristianos que cuando ustedes eran chiquitos, pues no necesariamente les encantaba Halloween. Mis padres no me bautizaron. Nice. Y yo... Ah, so, 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 tu alma está jodida. Contigo, ajá. Tu alma, tu alma está jodida. Tú, tú, usted muere hoy, vas directito para abajo. Y yo, y yo, y yo, y yo me acuerdo que yo era la máscara de Scream que tiraba la sangrecita. Nice. Como cuando yo era una de las chiquitas. Classic. Y yo me llevé eso. Y yo me acuerdo porque hice varias de mis amigas llorar. Nice. Era bien bully. Miren, miren lo que pasó un Halloween. ¿Qué te pasó un Halloween? Yo tenía sangre de embuste. Sí. Y hice un prank a como que, pues, mi mamá estaba siempre como que con las mamás de la calle, como que en la casa de la vecina del frente. Y yo pues con mi fake blood, fui una noche de Halloween con un fake blood que me he conseguido whatever por ahí. Hice un show y jaja, con la sangre, y todo el mundo súper preocupado. Y era yo, este, making a prank. Nice. Y súper bicha. Pero nada, como unas semanas después, estábamos una amiga mía y yo. Es que cada vez que he cuentado esto, yo me doy cuenta lo estúpidas que éramos. Y también es como que, ¿por qué estamos haciendo eso? Yes. Cuéntame. Ustedes saben las actividades como que en los fielding, que uno coge y como que pone un bate y pone la frente y da vuelta. Sí, sí. Pues nosotros estábamos haciendo un race, haciendo eso con bate. En el medio de la carretera. Ah, ok. Eso es... En esta lógica juvenil. Normal. Nada. No dice, esto suena como una idea totalmente razonable. Vamos a darle. Nada, yo me mareé y me di con la brea por toda la cara. Y me raspé toda la cara y estaba llena de sangre y fui de nuevo a donde estaban todas las doñitas. Todas las doñitas hablando, mi madre y todas las vecinas. Y yo, ah, y por un ratote ellas se estaban riendo y ellas estaban como que, ay, esta Anita. Y yo, ah, ay, la brea. Ay, cantito ahí. Y la cosa, yo me acuerdo que yo tuve por un montón de tiempo una bola aquí porque se había, ¿verdad?, raspado. Y me decían Angelina Jolie porque el labio se me había puesto por un montón de tiempo. ¿Sabes qué? Yo creo que la historia de Ana, a mí me la enseñaron en la iglesia para que no hiciera Halloween. Sí, fue una lección. Sí, sí. Hubo una de esas leyendas que siempre dicen, no, si a Junito le pasó tal y tal cosa. Sí, es una nena que se llama Ana, que se barató la cara y ahora le dicen Angelina Jolie. Angelina. Angelina. Pero nada, eso fue un Halloween de mi niñez. Sí, este, ¿usted se han disfrazado para Halloween en alguna ocasión? Fíjate, últimamente yo me disfrazo mucho de Jesús. De Jesús. En honor a mi mamá. Ajá. Pero también por el pelo largo como que queda bien. Pero creo que este año me va a disfrazar de Post Malone. Sí, claro, claro, claro. ¿Qué te falta para completar ese alfilarismo? Los tatuajes. Los tatuajes. Y no me los voy a hacer. Ah, te vas o te vas en Premalón. Pues Malone, sí. Pues Malone. O te los puedes pintar. Post Malone se recortó y me envió un montón de mensajes como que, ah, mira, Post Malone se recortó. Y yo, ajá, ¿y? 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 ¿Yo me tengo que recortar ahora entonces? Sí, como si tú fueses un imitador profesional de Post Malone. Lo que pasa es que yo llevo ya como un año intentando recortarme. Pero siempre que digo como que esta semana me voy a recortar, llega alguien de la escena que tenía el pelo largo recortado. Y yo como, ah, no me puedo acercar todavía. Porque tengo que esperar un ratito más. Tengo que esperar un ratito más. Qué batir, qué batir, hermano. Pero no, no me voy a recortar. Y Roxana, ¿y tú? ¿Usted ha disfrazado de algún personaje en Halloween? Bueno, la máscara de Scream. Yo cuando era jovencita, yo me disfrazaba todos los años. Una vez fui Scarlett O'Hara de Gone with the Wind. Una vez fui Megara de Hércules. Nice. Este, todo tipo de cosas. Nice. En los últimos años he sido varios gatitos. Varios gatitos, varias configuraciones de gatitos. Gatitos negros, una tigresa, lioness. Muy bien. Yo me disfracé de Jack Sparrow también. Ah, nice. Recientemente. Nice. Eso, eso, te lo veo, te lo veo. Me quedó bastante porquería, pero muy sencillo. Una vez fui Jack Sparrow cuando salió la película. Me acuerdo que fui bien disfrazado, así el trabajo. Y en el trabajo fuimos disfrazados y eso, pero mi pana en el trabajo fue con un disfraz que él podía quitarse así y ya quedaba disfraz, fuera del disfraz. Y cuando fuimos un momentito al supermercado a comprar unas cosas para una fiesta que teníamos, él me dice, loco, quítate algo del disfraz porque vamos para el supermercado. Y yo, loco, es Halloween, todo el mundo va a estar disfrazado. Yo era el único pendejo. Disfrazado en todo el fucking supermercado. ¿De qué estaba disfrazado? De Jack Sparrow. De Jack Sparrow, ahí está. Con una pistola a 9 milímetros porque era moderno. Ah, sí, sí, es, sí. Es un personaje que yo estoy haciendo que se llama el pirata Cáfresi. Y es como que el padre de la cafrería puertorriqueña. Nice. Pero todavía está en desarrollo, así que... Eso me gusta, pero me gusta. Ya la primicia, ya me vendiste, ya me vendiste. Mano, pues yo me disfrazó de Chiquela, sí, yo me disfrazé de Chamaquito, me disfrazé de Aladino. Lo hice una vez. Yo creo que yo lo que he tenido, en varias excepciones, pues he tenido, por ejemplo, me disfrazó de Luigi. Y fue porque una vez había hecho un cosplay de Luigi para un evento de cómics y eso, pues me disfrazé de Luigi. Tuve ese disfraz, lo reciclé una vez, estamos ahí. Entonces, también recientemente me disfrazé de Eleven, de Stranger Things, que es la nenita así, con el trajecito rosita, el jaquecito azul. Me acuerdo, te quedó súper cabrón. Yo creo que ha sido de los mejores que yo me he hecho, recientemente. Pero aparte de eso, yo realmente no he podido como que disfrazarme de algo un poquito, o sea, de cosas específicas. Casi siempre es como que una melcocha de props de Halloween que tengo como que, bueno, tengo esta capa, tengo esta máscara, tengo esta de gorro. Ya, ya, tengo un disfraz. Ya, es un disfraz ahí compuesto súper genérico. O sea, es, bueno, no genérico. Customizado. Es Custom Disfrazer. Porque es que me agita como que la noción de yo pagar como que fucking 130 pesos por un disfraz, que los usaron una veía. ¿Tú me entiendes? Y yo digo, ha hecho nada. Yo voy a pichar. Pero siempre también me vas tripeo porque me gustaría estar disfrazado. Pero es que, hermano, son caros. Son caros, pero te lo compras y te disfrazas siete años del mismo cabrón. Siete años del mismo cabrón. Full, full. Pero yo voy a ver si puedo ser creativo y me invento algo porque me gustaría. Entonces, estar en el Luce Compañía, que va a ser de Halloween ahora, disfrazado de algo. Yo tengo tres opciones. O Post Malone. Ah. O Jon Snow. Nice. Juan Piragua, como yo le digo. Nice. O Ray González. Nice. Nice. Eso. Me suelta el pelo y me dicen que me parezco única a Ray González. Yo no sé quién te dijo eso. Piñero. 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 Cállate. Cállate. Dios mío. Bueno, yo creo que ya estamos al otro lado de este episodio. Pero yo quiero, no sé, estoy pompeado. A mí me gusta Halloween. Yo lo veo como, yo lo veo simplemente como otra temporada, otro tipo de holiday que se puede celebrar. Yo pienso que realmente como que aparte de cosas como, mira, yo digo que estos son los meses y los holidays que como que la gente celebra como tal. Y es como que, por ejemplo, pero obviamente tenemos Navidad, que eso es diciembre y enero. Tenemos San Valentín, que es en febrero. Después de eso, no hay más nada. Es como que es verano, pero como que suena un holiday. Bueno, Easter. O sea, nadie aquí, o sea, como que hace el Easter, pero como que, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, no hacen esa, o sea, alguna gente lo hace, pero no hacen esa misma, le están escondiendo huevos y todo eso con la calor. ¿Qué haces aquí? Whatever está en esos huevos, el huevo se derrite. Nadie se esconde los huevos. Nadie se esconde los huevos aquí en Puerto Rico. Nadie se lo esconde con la calor que hace aquí. Dios mío. Pero ese no lo cuento. Tenemos hasta ahora Navidad, San Valentín, que es en febrero. De momento ahí brincamos a freaking en Puerto Rico. Septiembre, temporada, canes. Pero eso no es un holiday. Thanks, Kevin. Pero ese es en noviembre. Eso es después de Halloween. ¿Tú me entiendes? Eso básicamente es como que diciembre, enero, más nada, octubre, noviembre, diciembre. O sea, no hay más nada en el resto del mes que es la que hay con el resto del año. De febrero, de Halloween a San Valentín, se los holidays. Yeah. San Valentín no es un holiday. Exacto. O sea, es la comercialización del amor. ¿Tú me entiendes? San Valentín es una inversión. Es una inversión siempre. De inversión. Háblame de San Valentín, que es la que es con San Valentín. ¿Tú tienes una relación con San Valentín ahí? No, no, yo soy producto de un San Valentín. Ah, nice. Es una inversión. Yo creo que muchos de nosotros somos. ¿Tú, tú, tú, en qué mes tú naciste? En noviembre. Chacho, sí, cabrón. Pero como yo, papi. Estamos ahí activos. San Valentín. Estamos ahí de gente que le mete un poquito muy duro al Pontevecchio en un San Valentín. Yo no sé por qué yo asumo que mis padres bebieron un Pontevecchio. Yo no sé si eso es algo que la gente bebe. La gente bebe Pontevecchio. No sé. Pero si me auspician, yo bebo Pontevecchio con cojones. Ok. A mí me hicieron una lavadora, probablemente. Una lavadora. Acho, vámonos. Ya estamos entrando a la demencia. Ángel, ¿dónde la gente te puede conseguir y qué inventos tienes por ahí, brother? Mira, me pueden conseguir en todas las redes sociales por la comba completa. La comba completa en todas las redes sociales. Y por ahí tenemos un par de proyectos bien chéveres. Seguimos con los Ribera Destino, por ahí dando cantazos. Trapústico ya mismito, quizás, anunciamos algo. Si la gente se pone a achavar a los Ribera Destino y decirle, vamos a hacer Trapústico, por favor, queremos ir. Queremos ver a esa gente Pontevecchio pidiendo Trapústico, pues para estar seguros, de verdad, de que podemos tirar otra tanda. Sí, demuestren la demanda. Por favor, por favor, queremos ver a esa gente que está mordida porque no pudo ir a ninguna de esas funciones. Por favor, solicítanlo para yo poder ir a ver el show. Por favor, por favor. Esa gente mordida que no pudo ir al show. Full, full. Pues, para que podamos hacer otra función, estén bien pendientes porque estamos ya pronto para soltar un par de sketches en video que tenemos grabados. Y soltaron, aparte de Te Boté, que fue la primera canción que soltaron así en video y para escuchar en las plataformas de música, pero también recientemente soltaron Viajo Sin Ver, ¿verdad? Viajo Sin Ver. Viajo Sin Ver, que quedó hermosa esa canción en Tuna, la hicimos en Paso Doble. Pueden ver mi panza brincando raramente al final del video. Nice. Mi mamá se lo disfrutó mucho. Ya me dijo, estás gordo, tienes que rebajar, me encantó el video. En ese mismo orden de evento. Sí, sí, ellos se aseguran de darte tus cantazos antes de darte un halago, si es que te lo dan. Eso es clásico. Pues, no estoy seguro de que otra cosa vayamos a sacar en las redes, pero estén pendientes porque siempre estamos trabajando y haciendo cositas para ustedes, para que se lo disfruten como se han disfrutado lo que hemos sacado hasta ahora. Y, pues, nos veremos por ahí. Oh, yeah. La comba completa en todas las redes oficiales. Oh, yeah. Cuéntame. Luxana Music en Instagram y en YouTube y Luxana Pelado en Facebook y Luxana Isabel en Spotify y en Twitter. Tengo que, tengo que como que unir estas cosas. Yeah, 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 yeah. Porque no le pones en Luxana Pelado a todas. Así mismo, Luxana Pelado. Luxana Pelado está bien gracioso. Sí, sí. Bueno, pues, Corío, a mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Este podcast está disponible en cualquier plataforma de podcast, pero si lo quieren ver en video, también está en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Y también los invito a que vengan al Dulce Compañía Halloween este octubre 28, que hay domingo. Y va a ser en Ojalá Spikisi en Caguas con mi invitado especial, Kiko Blade. La entrada del show va a ser completamente gratis. Va a estar bueno. Lleguenle a las 9 y va a estar bueno, Corío. Y también los invito a que escuchen mi música. Tengo dos canciones. Tengo debilidad que la sonaron ya hace tiempito, pero recientemente, ahora mismo este mes también, como estamos en ese Spooky Mood, sorté una canción que se llama Tenso. Es un instrumental y también está el video de música en mi canal de YouTube. Pero pueden conseguir toda mi música. Escúchenla en Spotify. Me buscan así, invito Ángel González. Cuéntamelo. Y Yafi, estamos esperando el video. ¿Qué es la que hay? Que no se te olvide. Suéltalo. Suéltalo. Te estamos tirando, papi. Te dejaste el 31 de octubre para tirarlo. Amenazado. Sí, estamos ahí ya pendientes. Más te vale que lo tire. Estamos ahí esperándolo. Corío, esto ha sido Dulce Compañera. El día de hoy conmigo ha estado... La Compa Completa, Ángel La Compa. Luxana. Mi nombre es Ángel González. Gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene. Peace.